Voy a hacerte una canción que hable de nuestro amor Porque solo tú y yo vivimos con pasión Los besos que tú me das son el fruto del amor Y al tenerte junto a mí soy el hombre más feliz Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Para tenerte a mi lado día y noche sin parar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Aunque sé que pase el tiempo, nuestro amor será eterno Es una bendición y nadie podrá separarnos Así lo quiso el destino, esa es la ley de Dios Y por eso es que los dos nacimos para amarnos Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Para tenerte a mi lado día y noche sin parar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Para tenerte a mi lado y el decirte que te amo No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Decirle que esta canción fue hecha hace aproximadamente cuatro años Se la compuse a mi esposa Y la letra, la música se hizo en unos estudios en Medellín Estudios Gaviria Donde salió esta preciosísima canción Esta canción está sonando en diferentes partes del mundo La tenemos sonando en México La tenemos sonando en España La tenemos sonando en Ecuador En Perú y aquí en Colombia, gracias a Dios Ahora agradecerles a usted por ese apoyo tan importante para nosotros Para así continuar con Víctor Hugo Valencia Luchando por este sueño que todos tenemos Mil gracias, un abrazo desde Colombia para los Estados Unidos Dios me los bendiga siempre